Las dificultades económicas de las familias y los ajustes en educación muestran cada vez más la cruda realidad de la crisis. En Barcelona, el Ayuntamiento ha detectado a 2.865 niños en estado de malnutrición, algo que ha hecho saltar las alarmas entre los profesores y padres de los 500 centros públicos y concertados de la ciudad. La presencia de niños con una alimentación deficiente es ya una realidad. En las escuelas catalanas, no llevar desayuno, la falta de atención o cansancio o incluso ver a algún niño coger la comida que sobra en el comedor, son algunas de las señales que han disparado la alerta entre los docentes. Desde el consistorio aseguran que de los 2.865 casos detectados, más de 2.300 ya cuentan con una beca comedor y han establecido como prioridad asignar esta ayuda a los 522 restantes. Asegurar que en Barcelona, como podemos decir, todos los niños tienen cubiertas las necesidades alimentarias. Por el contrario, las asociaciones de padres de alumnos defienden que sí existe malnutrición infantil y que cerca del 30% de alumnos se encuentra en riesgo de exclusión social. Sí, hay datos ya de bastante a lo largo de todo el curso, desde inicio del curso, que indican esto. Además denuncian que en casos de pobreza extrema, la beca comedor no es suficiente porque se trata de familias que no disponen de ingresos. Desde la Consejería de Educación Catalana ya han anunciado que preparan un protocolo para detectar las necesidades alimentarias de los alumnos catalanes.